Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El terror llama a su puerta. Una película de los años 80 que es un homenaje al cine de terror, un homenaje constante. Una película muy divertida que recordará mucho en su argumento a la muy posterior Slycher, La plaga. El argumento prácticamente es el mismo y también es una película que al igual que la de La plaga, pues combina terror y humor. Bueno, aquí al principio nos ponemos en el contexto del año 1959 para ver una pareja que se encuentra pegándose el lote en un coche y de repente ve caer un meteorito. El primer homenaje, ¿a qué nos recuerda pareja en el coche que ve caer un meteorito? A Blob, la masa devoradora. Van a ver qué es el meteorito este, el chico baja a ver el lugar donde ha caído el meteorito, a ver qué es lo que ha pasado. La chica se queda sola en el coche y en la radio están comunicando que se ha fugado un psicópata de un psiquiátrico. Entonces de repente aparece, esa escena está muy bien conseguida, mientras que vemos el chaval que se va acercando poco a poco al lugar donde ha caído el meteorito, vemos cómo la chica está llamando al chaval, diciendo que dónde está, que tiene miedo. Claro, también después de escuchar que se ha escapado por la zona un psicópata y el psicópata que aparece y va acercándose poco a poco con un hacha hacia ella. Cuando llega este chico al lugar del meteorito ve como una especie de vitrina y de la vitrina sale como una especie de babosa que se le meten en el interior de la boca y a la vez este tipo del hacha le pega un hachazo a la chica. Entonces ya nos trasladamos al presente, al año 1986, y bueno, pues vemos una zona de estudiantes que están haciendo las típicas fiestas de estudiantes. Los dos protagonistas de la película son dos chavales, uno se llama de apellido Carpenter, homenaje a John Carpenter y el otro se apellida Romero, homenaje a John Romero. O sea, tiene muchísimos homenajes sobre todo en los apellidos de las personas. Por ejemplo, el padre, hay una chica, uno de los dos chicos está enamorado de una chica, pero esta, bueno, pues pertenece de estas hermandades, esta alfa, capa, omega, no sé qué. Pues ella pertenece a una hermandad y el novio de ella pertenece a la hermandad pues más importante de los chicos. Está la hermandad más importante de las chicas y la hermandad más importante de los chicos. Entonces, para intentar conquistarla, claro, en un principio el chaval no sabe que está saliendo con el chaval ese de esa hermandad, pero para intentar conquistarla, como ella pertenece a esa hermandad, pues intentan ingresar en la otra hermandad. Bueno, el padre de la chica se apellida Cronenberg, como David Cronenberg. El caso es que, bueno, van a la hermandad esa a ver qué tienen que hacer para ingresar en la hermandad y entonces les dicen que tienen que robar un cadáver y dejarlo en no sé qué parte del campus universitario. Entran a robar un cadáver y de repente se cuelan en una sala que parece así como un laboratorio y ven un cadáver crionizado, como es el único cadáver que tienen más a mano y dicen, bueno, pues nos llevamos este. Pero de repente cuando descongelan el cadáver, tocan un botón, se abre la vitrina y sacan el cadáver, el cadáver se mueve y ellos salen corriendo. Entonces ella aparece como un zombi. Y es el cadáver del chaval que hemos visto al principio, en el año 1959, cómo fue a ver el meteorito ese y se le metió como una especie de babosa en la boca. Bueno, la cuestión es que a partir de ahí resulta que estas babosas son alienígenas, porque al principio también de la película vemos como una nave espacial, como unos alienígenas pues pegándose tiros de estos con lásers. El comienzo recuerda bastante al comienzo de Critters. Y uno de esos alienígenas es el que manda esa cápsula, ese meteorito a la Tierra, y entonces son como babosas que se supone que será esa raza alienígena. Esas babosas serán pues la raza cuando nace, en forma como de babosa, de gusano, y entonces cuando crezca tendrá la forma pues de esos alienígenas que hemos visto al principio. Pero esas babosas son como parásitos, son parásitos alienígenas, y esos parásitos pues se pueden introducir en tu cuerpo y entonces te pueden dominar. Y hacerte pues, te convierte como en un zombi. Esto es muy curioso. Te convierte como en un zombi. El tema de los parásitos, ¿dónde lo hemos visto antes? Lo hemos visto en la película de David Cronenberg, vinieron de dentro de. Pero claro, era diferente. El parásito se te metía y digamos que te entraban unas ganas tremendas de practicar sexo y tal. Y era un rollo diferente. Luego posteriormente lo vimos también parásitos alienígenas en The Faculty. También esos parásitos que se te introducen y ya pues es como una invasión alienígena. En este caso son parásitos alienígenas, pero que se meten en tu interior y te convierten en un zombi, en un muerto viviente. Porque el chaval ese estaba muerto y ha resucitado cuando lo han descongelado. Y luego pues también hay perros, catos muertos. O sea, hay un montón de gente muerta que resucita cuando se le meten estos parásitos. Que es como que controlan los cuerpos. Se meten dentro y controlan el cuerpo. Ya sea estando vivo o estando muerto. Pero bueno, se meten en tu cuerpo. Estés vivo, estés muerto. Te conviertes en un zombi. Un zombi, los ojos blancos, en un muerto viviente. Y esto es el argumento. Es prácticamente igual al deslice en la plaga. Es que es exactamente lo mismo. Y encima tiene muchos toques de humor como aquella. Y bueno, ya digo, es un homenaje constante. El policía que investiga el caso está interpretado por Tom Atkins. Que en su día fue novio de la chica esa que murió a manos de este psicópata. Pero la chica lo dejó y salió con el otro chico. Entonces fue el chico ese que fue a ver el meteorito. Y se le metió esa babosa alienígena. Y ella la mató el psicópata. ¿Qué pasa? Que este pilló al psicópata matando a la que era su exnovia. Y mató al psicópata. Y lo enterró en donde hoy día se encuentra el campus universitario. ¿Qué pasa? Que las babosas se han metido ahí dentro y han resucitado. Y el cadáver. Vemos el cadáver ahí del psicópata ese. Todo esquelético que parece el guardián de la cripta. Es una película muy, muy divertida. Todos efectos especiales prácticos, por supuesto, de la época. Y ya digo que tiene un homenaje constante. Uno tras otro. Si hay una carretera que se llama Corman, como Roger Corman. De los policías. De los apellidos. Hay uno que es Dante, de apellido, como Hugh Dante. Hay otro que de apellido es De Palma, como Brian De Palma. Otro es Raimi, como Sam Raimi. O sea, tienen muchísimos homenajes. Aparece en un cameo también este Dick Miller. Y ya digo, la película, pues a partir de ahí es eso. Las babosas es como que empiezan a reproducirse, ¿no? Porque el primer muerto viviente que sale es este. El chaval ese que estaba congelado. Y de repente, pues le pasa a uno de los doctores, le pasa una de las babosas y lo convierte en un zombie también. Ese doctor se la pasa al barrendero, lo convierte también en un zombie. Es como que van trasladándose las babosas a todos los cuerpos y los van dominando y convirtiéndolos en zombies. Y es como que se van reproduciendo dentro de los cuerpos. Se supone como que ponen huevos en los cerebros. Y de ahí, claro, salen más babosas. Y al final, pues es, bueno, en el campus es una batalla de la gente, de los chavales en el campus, contra esta horda de zombies y a la vez de esas babosas que se pueden meter en tu cuerpo y convertirte en uno de esos zombies. Como digo, es una película muy divertida. Una película que no es para tomársela en serio. Tiene toques de terror, pero toques de humor, con efectos especiales prácticos y mucho, mucho homenaje al cine de terror clásico. Yo la recomiendo. Es, para mí, una película, no de las mejores, por supuesto, que se hicieron en los 80, pero si os gusta el cine de terror de los 80, yo creo que es de obligada visión. El terror llama su puerta. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.